el oficial más leal y venido por el libertador Simón Bolívar. Luego tuvimos actividades de despacho a las 11 y 40, luego a las 12 y media, creo que hay una presentación, tuvimos una reunión para el programa socio-micro-vulcanizadora. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando poblaciones, grupos objetivos para transformar totalmente su realidad. Y una de las realidades más dramáticas de este país es el de los vulcanizadores. ¿Ustedes encuentran una vulcanizadora en una cabaña, en condiciones precarias, sucio, tiene que ser feo, además de que son condiciones inadmisibles de trabajo para la atracción turística, etcétera, es un problema, ¿verdad? Porque se ve tremendamente feo y no tiene por qué ser así. Entonces ya estamos organizando a los vulcanizadores, más de 3.000 que tiene el país, les vamos a dar crédito, capacitación, vamos a arreglar sus locales, con 5.000 dólares de crédito tienen instrumentos modernos, la enllantadora automática y todo aquello, e incluso hay dos objetivos, fortalecer la vulcanizadora, la micro-vulcanizadora, u organizarlos en tecnicentros de servicio, sobre todo en las ciudades. Entonces esas dos estrategias estamos siguiendo. Ahí están los detalles del programa socio micro-vulcanizador para que una vez más conozcan qué es lo que hacemos cada día, técnicamente, académicamente, con calidad, con conciencia social, para trabajar por el país. A ver, veamos algunas características del programa socio-vulcanizador. Por favor, sigamos. Pasen, por favor. ¿Quién maneja? Vamos. Entonces, básicamente estamos hablando de crédito de 5.000 dólares para el kit socio-vulcanizador. Kit es un anglicismo, pero ya aceptado por la Academia de la Lengua, no, la Real Academia de la Lengua. Es un conjunto de instrumentos y de herramientas, ¿no? Para mejora de infraestructura, local y uniformes, para equipos de montadora de llantas, balanceadora, compresores, juego de herramientas. Es un crédito, ellos lo van a pagar. Pero con ese crédito ha dado un salto cualitativo en cuanto a técnica, en cuanto a seguridad, en cuanto a eficiencia, en cuanto a estética. Qué importante. Ustedes habrán visto en las carreteras, ¿verdad? Las vulcanizadoras son feísimas, siempre sucias de grasa, despintadas, la gente sin uniforme, con menores de edad trabajando ahí, etcétera, ¿no? Se ve feo y la belleza es importante también. Se va a dar asistencia técnica, capacitación gratuita en temas microempresariales, que sepan sacar costos, manejar un balance contable, etcétera. Reducción mínima del 20% en la compra de insumos, como válvulas, pesas, parches. Se está hablando con los suministradores de estos insumos, que hoy les sacan la cabeza, para que reduzcan los precios. Lanzamiento, este programa empieza en abril de 2009. Y ahí están algunas de las maquinarias que se van a comprar con ese crédito. ¿Puedo utilizar acá? ¿Puedo marcar o no? Sí, es que después, a ver, desmontadora de llantas, balanceadora, juego de herramientas, compresores. Hoy poquísimas vulcanizadoras tienen esto, ¿verdad? Y todo se hace manualmente, que incluso es peligroso. De repente salta esa palanca, le golpea al vulcanizador, etcétera, ¿verdad? Sigamos. Incluso se trata, este no es el diseño definitivo, pero se trata de colocar uniformes, ¿ya? Y pintar bonito. Esto va a cambiar. Ya se decidió que todo en Ecuador debe ser propaganda de las bellezas naturales de nuestro país, de su gente. Todo en Ecuador debe ser propaganda turística. Y se va a poner entonces, Ecuador, la vida en estado puro, ¿verdad? Que es el lema turístico del Ecuador. En el avión presidencial también está, Ecuador, la vida en estado puro. En español y en Quichua. ¿Cómo es en Quichua? Ecuador, suma yacta... Yaqui y ya causa ahí. Yaqui y ya... Causa ahí. Causa ahí. Entonces, en Quichua y en español, el lema turístico del Ecuador, Ecuador, la vida en estado puro. Nosotros aquí todavía tenemos vida en estado puro. En otros países ya no existe naturaleza, ¿verdad? Todo en Ecuador debe ser promoción turística. El futuro de este país, futuro de Saquisilí, futuro de Cotopaxi, provincia con tantas bellezas naturales, como ese volcán, el volcán más alto del mundo en actividad, el gran Cotopaxi.